Música Nos fuimos a vivir a la cueva porque estaba más próxima a casa de mis abuelos. Era enorme, tenía 440 metros cuadrados. Yo recuerdo que tenía seis habitaciones, una la teníamos solo para jugar. Tenía un corral enorme, enorme y yo lo único que notaba de diferencia de mi cueva a las casas de los demás era el techo. Porque el techo estaba pues todo abombado de cueva. En cambio las paredes es que estaban chapadas, todas hasta arriba. Entonces claro, no notaba la diferencia con las casas de mis amigos. Porque normalmente las cuevas, las paredes también están abombadas de la piedra. Sí que es verdad que yo recuerdo a mis padres cuando llovía, por ejemplo, sí que les daba miedo. Porque decían, madre mía, si llueve mucho, claro, no deja de ser tierra lo que hay encima y les daba miedo. Pero nosotros teníamos fuera, en la parte cuando bajabas de la cueva, que hay como una especie de, no sé si patio o como llamarlo. Ahí a la parte derecha había un corralito y había un pozo. Entonces claro, si llovía mucho, el agua se iba hacia el pozo, lo hacían para que se fuera. Entonces no se inundaba, ni entraba agua, ni nada. Pero siempre tenían el temor. En la cueva nuestra es que el problema de las cuevas era que no tenían ni agua. Pero nosotros teníamos agua y teníamos desagüe. Porque había un pozo ciego. Entonces ese pozo llegó una temporada que hacía unos ruidos que se verán corrientes internas. Pero claro, mi hermano y yo, que éramos pequeños, ese ruido llevábamos el monstruo del pozo. Claro, allí corríamos llorando que venía el monstruo, que venía el monstruo. Yo recuerdo, claro, que en las fiestas del Cristo, pero no solamente mi madre, todas las vecinas quedaban en la calle para pintarla con cal y ponían azulete. Que eso me llamaba a mí la atención, para que cuando diera el sol se viera muchísimo más blanco y más bonito para las fiestas del Cristo, que tenía que estar todo perfecto. Arriba del pozo ciego había cuatro azulejos que eran del siglo no sé qué, porque lo ponía, que no me acuerdo ahora, 1800, no me acuerdo. Y estaba una señora y un señor, que estaban muy deterioradas, sacando agua de un pozo. A mí eso siempre, no sé si es porque el pozo siempre me llamaba la atención, pero esos cuatro azulejos a mí me hubiese gustado tenerlos, como recuerdo. La gente joven de ahora tampoco ha vivido la libertad de estar jugando en la calle sin coches y juntarse todos los amigos de allí, de la escuela. No solo nosotros, los padres también se juntaban a la fresca. Y había como mucha unión entre la gente. Ahora la cosa ha cambiado, entonces sí, les gusta, lo ven como una cosa curiosa, pero no tienen el mismo cariño, no lo tienen. Empezaron la gente a marcharse. Empezó aquello, se empezó a despoblar. Entonces mis padres como que le daban un poco de miedo. Teníamos 16, 17 años, mi hermano era más pequeño. Teníamos que ir solos, ya no había nadie, quedaba muy poca gente. Entonces ya dijeron de irse a otro sitio, porque les daba miedo por nosotros, pero no por vivir en la cueva. Las cuevas es lo que nos diferencia de los pueblos de alrededor. Entonces yo creo que eso se tenía que conservar.